Una vez más La reforma cumpliera para vos Junto a ti Vuelvas en ti Junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti Vuelvas en ti Junto a ti Quiero seguir viviendo Esta historia comienza así Cuando yo te fundí dije que esto era para mí Un bello fue foco y un labio carpecí Y de todas las caras no me pueden recibir Y mientras pasan los días Sigo pensando en la estrategia para entrar en tu vida Si no me pasa camina Me pongo el reloj cuando pasas a mi lado y yo me mira Mi corazón aguanta un segundo más Me acerco a tu lado Me tengo que confesar Que todo el sentimiento yo te quiero entregar Que desde que termino te he dejado de pensar Y así Me pongo el reloj cuando pasas a mi lado Nos quedamos brillando como hipnotizados Me ha llegado el momento tan esperado Estamos en tu estado así quedamos condenados Junto a ti Vuelvas en ti Junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti Vuelvas en ti Vuelvas en ti Junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti Vuelvas en ti Junto a ti Quiero seguir viviendo Esta historia comienza así Cuando yo te dije que esto era para mí Vuelvas en ti Vuelvas en ti Vuelvas en ti Vuelvas en ti Y ya con tus caras no me puedo decir You know Y mientras pasan los días Sigo pensando en la batalla Que para estar en tu vida Si no se pasa la vida Me pongo el reloj cuando pasas a mi lado y yo me mira Me voy a ser infanejado Nos quedamos mirando como hipnotizados Ha llegado el momento tan esperado Besamos nuestros labios y quedamos condenados Y así Junto a ti Vuelvas en ti Vuelvas en ti Vuelvas en ti Junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti Vuelvas en ti